Bienvenidos un día más al Cornetite de Gondor y hoy vamos a hablar de Operación Calstrón. Para ello tenemos a Gutiér Lusquiños, responsable de Infinity y socio de Corvus Belli. Buenas tardes Gutiér. Hola, muy buenas tardes Carlos, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando y nada, aquí estamos, felices haciendo una entrevista en las almenas de Gondor. También a Gutiér le está acompañando Juan Loís o como le conocen un poco en el mundillo de Infinity, como Hel Loís, que es responsable del juego organizado, cosa que me parece muy interesante, muchas gracias por venir, y desarrollador de Infinity Code One, que es el nuevo juego donde se aloja, por decirlo de alguna manera, esta Operación Calstrón. Hola, ¿qué tal? Bueno, uno de los desarrolladores y es un gusto estar aquí, aunque yo soy más de Rohan, pero... Bueno, en Gondor también se está bien. En Gondor ahora hace mismo un día estupendo, no hace calor, no hace frío, ¿sabes? Hemos quitado todos los orcos, ya ves. Bueno, bueno. ¿Por dónde empezar hablando de Code One? Creo que la pregunta es fácil, ¿qué es Code One exactamente? Vale, pues Code One es la nueva experiencia de Infinity. Ya veníamos de N3, antes de darle salto a N4, hemos decidido presentar Infinity Code One. Esto es la experiencia de Infinity, en menos espacio y en menos tiempo, con una reestructuración de reglas, menos reglas, pero sin perder la esencia de Infinity. De esta manera será muchísimo más escalable el juego, más accesible, y manteniendo la diversión de un wargame, para que sea muchísimo más fácil entrar y más atractivo para gente nueva y que no está acostumbrada a los wargames. Pero una cosa, ¿en Code One vamos a ver algo de lo que nos espera en N4? Sí, por supuesto. Es que mucha gente ve como Code One como detalles que se van a ver en N4, con lo cual la gente lo confunde. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues cuando sacamos Infinity N3, allá por el 2014, a lo largo del tiempo fuimos comprobando que a la gente le gustaba nuestros battle pass, que son nuestros pass de iniciación, con dos ejércitos, un libreto, con, y muy importante, con cinco misiones introductorias, en las cuales en cada misión se iba introduciendo una regla básica, de manera que al terminar de jugar esas cinco misiones tutoriales, pues tenías ya una idea de cuál era la mecánica básica de Infinity. Y este sistema a la gente le gustó mucho, y veíamos que había gente que de hecho rejugaba estas misiones tutoriales varias veces, a lo mejor se pasaban como tres meses jugando las misiones tutoriales, que el problema era cuando pasaba de este libreto inicial básico al reglamento completo. Y claro, como nosotros tenemos una wiki donde todo es, PDFs descargables, pero también una wiki donde puedes ir haciendo regla a regla directamente desde el Infinity Army, que es nuestro constructor de listas de ejército, pues claro, la gente veía que había mucha regla. Porque claro, a lo largo del tiempo, durante estos seis años, se ha ido ampliando el reglamento, y nosotros somos con un cuerpo de reglas bastante amplio. Y los frikis, ya sabéis cómo somos, que no nos contentamos con poco, y cada vez que salíamos, salía una figura nueva, evidentemente esta figura incorporaba las últimas reglas que hubiéramos añadido. Entonces la gente, en vez de sentarse solo en lo que era el libro básico de reglas de N3, como punto de inicio después de estas misiones tutoriales, intentaba abarcarlo todo y se les hacía muy difícil. De manera que había mucha gente que no conseguía realmente entrar o continuar jugando a N3, a menos que tuvieran de mano a alguien que conociera el juego y los guiara, o por ejemplo uno de nuestros warcords, que son nuestros, digamos que responsables de área, que introducen en el juego a los jugadores en tiendas y demás. Entonces necesitábamos encontrar una manera de poder ayudar a los jugadores a entrar más fácilmente en lo que era Infinity N3, y luego ya nos planteamos una división por realmente en Infinity N4. Una manera más guiada es, y nos dimos cuenta de que lo mejor era intentar evitar precisamente que el jugador se lanzara a por el total, intentar tenerlo limitado. Y eso fue lo que hicimos con Code One. Cogimos Infinity N4 y nos quedamos con la esencia fundamental de Infinity N4, el reglamento más puro, más básico que te permite, o lo que os estaba contando Juan, disfrutar de la experiencia Infinity, saber lo que es Infinity, pero sin llegar a sumergirse en ese total de reglas. Y también con unas listas de ejércitos, con unas opciones de tropas por las que puedes jugar, más reducidas para que se fuera todo mucho más manejable, ya no solo para el jugador, sino también para las tiendas, porque claro, las tiendas a la hora de empezar con un juego, un catálogo como el nuestro, que es un catálogo muy amplio, se les hacía complicado. En cambio, con Code One, con un catálogo mucho más reducido, pues les es mucho más fácil de comenzar. Y básicamente Code One es eso, es un paso intermedio hacia N4, pero a la vez también es un juego en sí mismo, porque tú, si no te apetece sumergirte en las profundidades de N4, puedes seguir jugando a Code One perfectamente, porque como os decía Juan, sigue siendo el Space Infinity y además te permite jugar en menos tiempo, o sea que bueno, realmente puede tenerse incluso como un producto en sí mismo casi separado de N4. Bueno, pero independientemente, se nota que cualquier jugador actual de Infinity va a tener acceso a Code One, es decir, las miniaturas son las mismas, que es la herramienta principal que tiene un jugador de Wargames. De hecho, el reglamento ya está colgado en vuestra web y es totalmente gratis. En eso no hay aspecto. Le hemos estado echando un vistazo incluso para intentar hacer este podcast. Con lo cual te quiero decir eso que dices tú, de que el catálogo es más reducido, será porque las opciones que hay actualmente, de tropas de cada facción son muchas más reducidas que en N3 o en N4. Sí, aquí lo que hicimos fue ligar directamente lo que es el reglamento y opciones de juego a un catálogo específico, de manera que alguien que entre en Code One, pues sepa qué miniaturas, cuáles son las miniaturas con las que tiene que comprar para poder jugar a Code One. Y ese es el catálogo mínimo que tendría que tener un tendero a disposición de los jugadores. Evidentemente, sigue estando abierto el resto del catálogo de figuras de Infinity y evidentemente, pues a lo mejor si nosotros en el catálogo básico solo metemos una figura con un arma, supongamos una tropa con una ametralladora, y en nuestro catálogo igualmente tienes esa misma tropa con fusil de francotirador, aunque ya no porezca la etiqueta de Code One, tú la puedes comprar y puedes jugarla con fusil de francotirador porque esa opción también está disponible en Code One. ¿Qué ocurre? Que habrá algunas unidades que no están disponibles en Code One mientras que sí las tienes en el catálogo de N4. Y en parte también es una manera que tenemos de arrastrar al jugador que está en Code One hacia N4 con el atractivo de nuestras figuras. Esto me lleva también a preguntaros una cosa y haciendo un poco de memoria, el año pasado en las Threat Wars y en el podcast que hicimos, Threat Wars, y hablando de vuestro juego, vuestro... Ahora no me va a salir, ya lo vas a dar. Yo le pregunté a Belén a quién estaba orientado de Threat Wars. Yo inicialmente pensé que estaba orientado a jugadores que le gustan los Dungeon Crawlers y que todavía no hayan tenido un contacto con Infinity, con el mundo Infinity. Y Belén me sacó de mi error, o me vio otra posibilidad, diciéndome que realmente estaba visto como para todos los jugadores, pero que cualquier jugador veterano de Infinity sí lo iba a ver. Entonces, esto me lleva a preguntaros, ¿Code One para quién está orientado actualmente? Vale, principalmente Code One está orientado al jugador profano, al jugador nuevo, 100%. También está enfocado a ese jugador que estuvo en Ice Storm, en Red Veil, que aprobó las misiones, le gustó el producto, el juego, pero luego llegó a N3 y para él era demasiado. Entonces se piró. O incluso ese jugador veterano que también se ha obviado del cariz que ha tomado esto a nivel de presión de juego competitivo y lo ha dejado aparcado. Code One es muchísimo más friendly, es más casual, es más reducido. Entonces, de esta manera puedes disfrutar de la experiencia sin tener que ahogarte en N3, ¿no? Lo que sería ahora N4. Entonces está enfocado a eso. Y por eso es lo que nos decía Guthier, que funciona en sí mismo como un juego, porque yo perfectamente como veterano, aunque esté enfocado al jugador novato, al nuevo, puedo disfrutar en Code One de una manera muchísimo más relax, más casual y divertirme disfrutando del juego. Yo creo que estaría englobado en ese último grupo que has dicho de jugadores veteranos, pero porque a mí lo que me vendéis y me gusta es no tanto el espacio reducido, que me gusta que sea el espacio reducido, sino el tiempo reducido, porque actualmente mi tiempo es valioso y limitado, con lo cual me parece un acierto. También, sobre lo que has dicho, me llama la atención cómo englobar, en qué punto se engloba Code One. Me explico. En toda vuestra grama de productos, o de juegos, mejor dicho, creo que ha habido un crecimiento en amplitud, sobre todo de cómo de cerca quieres ver poner la lupa, ¿no? Por ejemplo, en Infinity veíamos, el propio juego lo describía, como conflictos de baja intensidad o escaramuzas, por decirlo de alguna manera, entre fuerzas en misiones especiales. Aristella acercaba la lupa un poco a lo que es el mundo de la comunicación, de los medios. El juego orientaba de que las grandes compañías y las superpotencias y todas las entidades que estaban descritas en Infinity eran como su vista al público. Es lo que muestran al público. De hecho, los jugadores son casi héroes griegos o romanos. Es lo que significa, de hecho, un aristo. Y luego, el juego de rol, que sé que vuestra relación es un poco haber cedido los derechos, por resumirlo mucho, ponía un poco la lupa en el detalle. Ya en el día a día, de la persona, ya sea del ciudadano o del soldado. Pero claro, sale Code One y es un juego de escaramuzas. ¿Dónde lo englobamos? ¿Es más pequeño que N4? ¿Sus conflictos son menos importantes? ¿Cómo podríais definir este aspecto de Code One? Bueno, realmente, en ese aspecto, Code One es N4. O sea, no hay una diferencia de enfoque desde un punto de vista de trasfondo o de cómo te acercas al universo Infinity. Sigue siendo igual las misiones especiales, las escaramuzas, lo que definen al juego. Code One es una cuestión de reglamento y, como tú bien has dicho, de reducción de tiempo y espacio y de hacer el juego más accesible. Pero, como ya hemos dicho, es una puerta a N4 de manera... Es un paso que te facilita la llegada a N4 de manera que tampoco queríamos que se separara tanto de N4, ni siquiera desde un punto de vista de trasfondo. Es decir, si tú empiezas con Code One, lo único que te queda para entrar a N4 es simplemente leer un poco más. Leer un poco más a nivel de reglas. Pero no tienes que reaprender. Antes se hacía así porque estabas jugando a Code One o se entendía que el universo Infinity y ahora lo juegas de esta otra manera que es distinta y el enfoque del universo también cambia. No, no es esa la intención. La intención es que entres con Code One en lo que es el universo Infinity, en las reglas y luego simplemente para N4 amplías ese conocimiento añadiendo reglas a ese bloque que ya tenías. Entonces vas añadiendo como pequeños módulos. De manera que, por ejemplo, si durante el juego en Code One después de recibir un impacto se termina y pasas a la siguiente orden o pasas a jugar al siguiente jugador, en N4 al hacer bien impactos cuando tendrías que hacer una tirada de agallas para ver si tu tropa mantiene la posición o decide ocultarse. Pero el cambio no es que es distinto sino simplemente ahora añades una pieza más al conjunto y básicamente esa era la intención de Code One. Bueno, esto también un poco responde a lo que os iba a preguntar ahora de cómo se consigue esta reducción de espacio y de tiempo porque lo que sí que he visto por ejemplo en el libreto de reglas es que las puntuaciones sí han cambiado. Antes hablábamos de en torno a una magnitud de 300 puntos más o menos para una partida estándar ya estáis teniendo una magnitud de unos 25 puntos que supongo que será también un cambio más allá de dividir todos los valores por 10 ¿sabes? Como acabaron de decir habéis quitado una regla que es la regla de agallas simplemente para recibir un impacto y resuelves el impacto. ¿Qué más cosas habéis afinado cambiado para que Code One fuera más pequeño en espacio y más corto en tiempo? Bueno, realmente y ahí sí que fue una labor ardua y complicada de decidir qué regla es realmente fundamental y qué regla puedes prescindir de ella sin que la esencia del juego se vea alterada en lo fundamental sobre todo porque como jugadores y como frikis que somos todo se parece importante y además Infinity tiene un problema curiosamente Infinity es un juego muy flexible y muy realista la simulación de la realidad que hace es muy próxima a la realidad en sí con lo que una vez empiezas a jugar Infinity te acostumbras a que en Infinity puedes hacer cualquier cosa y que todo tiene ese carice que es muy realista no te ves limitado por las reglas no, yo ahora solo puedo mover no, yo ahora solo puedo disparar no, yo ahora solo puedo asaltar en Infinity es mucha más flexibilidad y de hecho es una cosa que me ha ocurrido pues visitando convenciones en Estados Unidos hay perdón no, no, no todo lo contrario me parece que estas cosas se enriquecen porque si no sería hablando mal y pronto un un pulirreportaje y me gusta y me gusta más saber las experiencias que tenéis o lo que veis o justamente qué supone ir a una convención y qué sacar de una convención es decir comenta todo lo que quieras por favor pues veréis una vivimos un mundo global y teóricamente pues podemos saber cómo es cualquier persona de cualquier punto del planeta y sabemos cómo vive y estamos muy metidos además en la cultura americana porque realmente estamos viendo películas y series americanas constantemente pero hasta que no visitas un país y no entras en contacto con la gente no te das cuenta de cómo son las cosas y una cosa que me di cuenta que me sorprendió mucho en Estados Unidos es que la imagen del friki prototípico de allí cambia mucho respecto al europeo así como aquí en Europa más o menos friki somos todos más o menos iguales incluso puedes llegar a resumir lo del friki ser el típico tipo así un poquito gordito y encerrado a lo mejor en su casa en Estados Unidos resulta que hay mucho friki que a lo mejor sí efectivamente es gordito y está encerrado en su casa pero que curiosamente tiene un trasfundo militar o asociado a alguna agencia de alguna agencia del orden hay mucho hay mucho hay mucho friki que ha estado que ha estado en el ejército que ha formado parte de de alguna de alguna organización policial o demás y es una cosa muy sorprendente porque claro cuando hablas con ellos ellos te comentan cosas están hablando de esa especie de que ellos si han estado a lo mejor si han estado en combate o si han disparado un arma y una vez en una convención se me acercó un jugador desde una mesa se me acercó cojeando tenía y tenía una rodillera ortopédica puesta y llevaba bastón y me comentaba que bueno podía decirme que le gustaba mucho el juego y tal y a comentarme que no sabas hacer porque Infinity era el único juego que había encontrado que realmente le estaba transmitiendo las mismas sensaciones que tenía cuando él había estado desplegado en Irak y había estado desplegado y entrado en combate y claro es una de estas cosas que dices caray bueno yo le di las gracias a él porque le dije mira no sabes cuánto me alegra que me digas esto porque realmente uno de los propósitos era este simulacionismo pero claro pues ninguno de los creadores ni desarrolladores del juego por suerte realmente hemos estado en combate creo yo por suerte así que siempre tiras un poco de tus experiencias pues a raíz de películas series o libros o cómics o sea que bueno realmente la simulación se viene un poco desde un punto de vista ideal y es a lo que me iba realmente si hemos conseguido que Infinity sea muy simulacionista y que tenga ese componente ese componente que te permite hacer muchas cosas que reflejan lo que ocurriría en un campo de batalla en un campo de batalla real entonces cuando estás acostumbrado y ahora ya vuelvo al tema perdón cuando estás acostumbrado a este simulacionismo que puedes hacer todo siempre quieres poder hacer todo y ser capaz de determinar en plan bueno pues esta regla como la tirada de agallas que desde un punto de vista realista pues si ha recibido un tiro y oye vas a mantener la posición ahora que ha recibido un tiro o te vas a agachar un momento para respirar y pensártelo bien pues podía parecer que era fundamental en Infinity pero bueno llega un momento que dices no a ver Infinity básicamente es un juego de escanuzas es un juego de acción así que podemos eliminar esto y nos quedamos con la parte de la acción y retiramos esto así que ya os digo fue una labor y Juan podrá confirmarlo muy difícil y tuvimos nuestras discusiones esto es muy importante esto no lo es hasta el momento de encontrar ese núcleo de reglas que te permitía disfrutar Infinity pero quitándote un poco esas reglas más accesorias que te dan mucho más sabor te enriquece más el juego pero que si realmente te apetece echamos una partida rápida 10 miniaturas máximo y nos la echamos en 45 minutos pues puedes prescindir de ellas así que así le damos la opción al jugador escoger quieres una cosa rápida casual entretenida bien pues Code One te apetece dedicarle un poco más de tiempo y que sea más intenso esto pues te pasas a N4 pero ya te digo fue bastante complejo llegar a esta conclusión tengo que preguntaros por la evolución del juego en casi todos los juegos cuando un jugador va a empezar una de las primeras cuestiones que se plantea es cuánto tiempo va a durar no estoy hablando de juegos de mesa estoy hablando de juegos con comunidad ¿vale? war games juegos de rol incluso este juego lo habéis planteado no tengo ninguna duda con una serie una evolución y mucha gente que juega actualmente Infinity se preguntará por ello yo las he ido agrupando un poco ¿no? tengo como tres cosas importantes que en los juegos de escaramuzas barra pequeños son importantes entonces yo creo que me hablaréis sobre los sectoriales sobre las unidades que están por venir porque en el propio en la propia guía ¿no? vemos que hay como un planteamiento ¿no? de nuevos enemigos nuevos paquetes de apoyo remotos tags y luego la experiencia me explico muchos jugadores de rol que jugamos a war games nos gusta que nuestros soldados tengan nombre y apellidos y que sean buenos en algo sea un buen francotirador sea un buen médico sea un buen no sé un buen explorador ¿todo esto se va a poder ver en Code One? a ver dentro de Code One lo que es sectoriales por ahora no se pretende entrar y no creo que se llegue a entrar porque la idea es mantener el juego accesible ampliar en sectoriales ya sería dar ese salto a N4 en cuanto a evolución pues la evolución sí que aparecerán nuevos ejércitos ahora mismo hemos empezado con 4 que vendrán sus productos son novedades ahora próximas pero luego irán apareciendo pues eso nómadas vete tú a saber ¿no? porque la idea es ir creciendo claro en esas opciones en cuanto en cuanto a la experiencia dentro de lo que conocemos Pan Oceanía Eugene sí que hay una guía que habréis visto en múltiples sitios en nuestras propias redes de los productos que se van a ir desbloqueando ahora mismo ya tenemos digamos todas las unidades disponibles en Code One para jugar faltarían los tags cuando lleguen como producto tendremos el perfil como tal y luego aparecerán los los Action Packs de O-12 y de Sasbasti para completar esos 4 esos 4 ejércitos de Code One y cada uno con su línea de productos pues con su billón con sus Dire Force el pack de Support que tendremos ahí los ingenieros los médicos los remotos luego están los Booster Alpha y los Betas que son complementos de diferentes tropas incluso Blisters de Héroes entonces por ahí sí que hay evolución en cuanto a producto y digamos ejército y unidades luego en cuanto a experiencia que nos decías pues quieres que tenga nombre y apellido y tal en Code One se irán luego liberando pues escenarios más misiones más opciones posiblemente llegue a aparecer una campaña o sea hay mucho recorrido para que el jugador se sienta cómodo en Code One si prefiere no dar el salto a N4 y sobre las facciones nos podéis adelantar algo yo personalmente soy jugador me gusta mucho Ariadna con casi todas las facciones de Ariadna alguien se ríe por ahí no sé por qué pero también me gusta mucho Corregidor entonces qué demonios quiero saber sobre mis facciones y sobre el resto no sé si podéis decir algo cómo van a ser o qué tenéis pensado bueno realmente hemos decidido empezar con 4 para que esto fuera más asumible y asequible para ya no sólo para el jugador nuevo para que no se vea sobresaturado de opciones sino también como ya os dije para los para los tenderos y para los distribuidores hacer un producto un poquito más compacto limitado a 4 facciones de inicio para que tengan más les sea mucho más accesible acceder a ellos evidentemente 4 facciones no son suficientes sobre todo con el con el bagaje y la profundidad que tiene que tiene Infinity entonces sí las ampliaremos ampliaremos sacaremos probablemente el año que viene un nuevo un nuevo battle pack introduciremos dos facciones dos facciones nuevas y así muchos jugadores de Infinity van a por fin mi facción se ve se ve reflejada en Code One más allá de eso tampoco tampoco queremos seguir planificando mucho a largo plazo porque bueno es preferible también ver cómo evoluciona ver cómo evoluciona el juego y cómo responde la comunidad para ver si es necesario pues acelerar tiempos o simplemente pues a lo mejor tomarlo con un poquito con un poquito más de calma así que sí empezamos con 4 saltaremos a 6 en no mucho tiempo y luego pues más allá de esto pues ya pero bueno lo bueno de Code One es que tiene la flexibilidad suficiente como para ir introduciendo nuevas facciones a medida que vaya siendo que vaya siendo necesario el jugador que esté que esté ahora mismo en N3 y que realmente esté jugando en N3 el jugador veterano pues realmente preferirá preferirá pasarse a N4 y una vez le haya echado un vistazo a Code One verá que no es tan difícil trasladar si fuera necesario su ejército a Code One en casa porque al fin y al cabo Code One como ya he dicho es muy casual aquí no va a haber un juego organizado un ranking donde tengas que competir con unas reglas oficiales puedes adaptarte y de hecho nosotros es lo que queremos que la gente realmente disfrute porque a ver esto es un juego los juegos están para jugar y para disfrutar otra cosa ya es entrar en el juego competitivo pero Code One es un juego casual y lo que queremos es que la gente disfrute así que por eso todo es mucho más todo es mucho más más flexible así que a ese nivel pues por eso no nos preocupa tanto que el jugador de Infinity vea que en Code One no está su facción ahora de inicio y que tenga que esperar un poco porque realmente si tiene un poquito de bagaje podrá adaptarse perfectamente a Code One pues fíjate que me acabas de me acabo de llevar un chasco porque porque como te decía con mi tiempo escaso un juego corto y de hecho ahora mismo en juegos de Wargames si disfruto de los juegos cortos no diré nombres por no mencionar la competencia pero pero bueno ha sido como un reencuentro con algo que mucho tiempo atrás perdieron creo que por malas decisiones en mi opinión no es el caso de Infinity que me sigue pareciendo un gran juego pero es el caso de que no puedo por decirlo de alguna manera es que no sé cuánto puede durar actualmente una partida de Infinity sobre todo porque por temas familiares me veo bastante más limitado entonces claro a mi un juego que se juega tan rápido y que sea Infinity me parecía una auténtica maravilla y me ha sorprendido ahora mismo lo que me acabo de decir de que no tenéis de inicio pensado un juego organizado y que es una cosa un poco más un poco más casual de hecho yo me veía este año no sino el año 2021 yendo al interplanetario a conquistar el primer título de Code One tendrá que ser el campeón de mi barrio entonces el hecho de que no haya un juego organizado no quiere decir que no se puedan organizar torneos de Code One la única cuestión porque de hecho nosotros estuvimos Infinity en marcha empezamos a finales del 2005 y hasta el 2009 2010 no hubo juego organizado como tales puede haber torneos y campeonatos de Code One lo que ocurre es que en una tienda por ejemplo lo que ocurre es que no se subirían los resultados a un ranking internacional porque lo que queremos es liberar al jugador de esa presión del juego competitivo queremos que simplemente juegue y disfrute pero eso no quiere decir que no pueda haber un torneo o un campeonato de Infinity Code One o sea que bueno a ese nivel tampoco es decir no, no va a haber torneos ni campeonatos pero bueno a nivel de lo que es juego organizado yo creo que es mejor que le dé paso aquí a Juan que al fin y al cabo es su área de experiencia y él puede contar las cosas mejor que yo vale no quería meter en mi terreno no, no a ver está bien es lo que comenta no queremos fomentar desde Corbus y que se entienda bien o sea no va a haber unas reglas un sistema de ranking de Code One que a lo mejor Beteto Sabed lo demanda la gente y tendremos que estudiarlo y ponerlo sobre la mesa pero sí que hemos notado que una vez el juego deja de ser juego para ser una competición digamos que la presión se nota a nivel un jugador novato que de repente llega un torneo y aquí hemos venido a competir y ya tienes que venir aprendido de casa y no aquí venimos a disfrutar que esto es Infinity Code One entonces fomentar torneos desde Corbus claro que los fomentaremos y animaremos a que la gente haga sus torneos Code One para pasarlo bien disfrutarlo y nosotros pues eso seguiremos liberando escenarios más opciones de misiones para que la gente pueda organizar sus propios torneos pero un sistema competitivo como tal no o sea existirá un juego organizado en el que nosotros daremos apoyo con escenarios misiones mini campañas ese tipo de cositas más que con un sistema competitivo como tal vale a mi me parece bien además estoy un poco con vosotros en que las cosas sobre todo por este tipo de juegos y ese fomentar el jugar por jugar que parece que se ha perdido y me parece también un poco triste es decir ya cuando vas a un juego tienes que buscar lo competitivo tienes que buscar lo afilado y eso bueno ha llevado a bueno a malas experiencias a veces a comunidades tóxicas y no y lo voy a decir para que quede claro no estoy hablando de Game Workshop porque creo que eso es otro nivel estoy hablando de juegos tipo Magic es decir o juegos bastante más grandes que sus comunidades se han visto muy degeneradas por eso y esta opción que habéis encontrado me recuerda mucho si me permitís a la opción que creó Magic que se llama Commander no sé si la conocéis que es una forma totalmente casual totalmente casual y que cada día gana más adeptos porque la gente simplemente por las reglas que tiene el juego no puede competir no es es casi imposible hacerse un combo que ganes en el turno 3 con lo cual una una cosa que los americanos llaman Game Feeling experiencia de juego se respeta mucho así que para esa idea me gusta mucho lo que ofrece KD1 tengo a continuación que estuvimos revisando las reglas y tengo auténticos gente que las exprime hasta el final son preguntas muy tontitas de reglas así que a ver si lo pillan ¿cómo funcionan las órdenes irregulares? porque en el Army están pero no se hace ninguna mención en el libro de ejército en el libro de reglas vale en el Army ya no están vale es un filtro que se nos olvidó quitar para para no mostrarlas porque ya está preparado también el Army 4 entonces irregulares llegará para N4 pero si queréis un pequeño spoiler de lo que es N4 para ese jugador nuevo una irregular es un soldado que tiene su orden para sí mismo porque sabemos que las órdenes regulares se pueden utilizar como queramos pues la irregular pertenece a ese soldado y solo ese soldado puede utilizarlo es como un orden de teniente de Code One pero sin ser teniente creo que la siguiente pregunta ya medio me la habéis respondido también hablando de la de por qué desaparece el chequeo de agallas que es por qué desaparece el movimiento que utiliza y el fuego de supresión que eran como dos elementos muy característicos de vuestro juego porque son mecánicas ya que implican situaciones muy concretas y esas situaciones muy concretas pueden llegar a abarcar demasiado esa complejidad que no queríamos en Code One porque ya implica el de si estás en zona de control si no te mira una miniatura cruzar un pasillo se retrasa la hora muchas mecánicas que dan de aportar realismo y y que complican una situación que en Code One pues realmente no es necesaria una vez quitadas el juego permanece puro por decirlo de alguna manera y y no tienes que estar no sé si la palabra ya comiéndote la cabeza o esas eternas discusiones de tal me parece me parece exacto en el Army vale el lanzamisiles aparece con plantilla sin embargo en la tabla de armas ya no aparece esta opción es un error de Army es un error de tabla eh eh se han ido cambiando cositas en el Army porque ten en cuenta que al final lo que hemos hecho es claro todo funciona con una base de datos y aquí el trabajo de informática es abismal entonces claro es inevitable que algunas cositas se nos cuelen de N4 porque te digo claro aquí es crear N4 y pasar esas unidades a Code One entonces alguna cosilla puede quitarse lo que aparezca en el PDF es lo que manda por el momento vale vale entonces por ahora están trabajando arduamente para ir puliendo esas cositas pero bueno creo que ahora mismo lanzamisiles creo que ya desapareció de esa tabla perfecto además con lo que acabas de decir que el PDF es lo que impone me parece que es una aclaración súper interesante también desaparece corregirme el concepto silueta cero ¿no? y creo que también está un poco a raíz también de lo mismo de fuego de supresión inmino cauteloso es decir por no ir a complicaciones mayores ¿no? si no silueta cero realmente ha pasado a lo que es silueta X aquí también hemos aprendido de la experiencia de N3 y de esa cantidad salvaje de jugadores que tenemos en el que hemos visto donde se generaban esas interacciones más abruptas en cuanto a reglas y dijimos pues ya que vamos a hacer un cambio de edición además de cambiar cosas vamos a pulir lo que no está del todo pulidito ¿no? entonces con esa silueta cero se generaban algunas dudas de tamaño de si era el tamaño de la silueta de la peana si se convertía en una peana más pequeña aunque fuese una peana más grande si estás en cuerpo a tierra entonces dijimos mira es una silueta X que tiene el tamaño de la peana y nos olvidamos si es cero si es tal y cada una tiene su tamaño me parece que también es una de las grandes decisiones por simplificar un juego precioso y ahora esta me la han intentado explicar y yo no lo he llegado a ver el problema yo lo digo ¿vale? es la regeneración y el esado sabasti ¿vale? según el manual la regeneración sirve para pasar de un estado nulo es decir que está caído que está arido con una mano en el pecho a un estado normal en el que puede operar ¿no? pero algunos sabastis ya no tienen este estado tienen uno similar con lo cual la regeneración con ellos ¿cómo afecta? ¿ves? si un sabasti tiene regeneración y llega a la fase de estados puede perfectamente tirar regeneración y listo o sea sí que te dice que el sabasti para cancelar dice que es funciona como un inconsciente con unas excepciones claro tú si te vas a inconsciente te dice que oye si un médico en género o alguna habilidad que te permita salir de este estado sales de este estado entonces funcionaría de esa manera si tiene regeneración y el sabasti pues en esta sección que a mí no me gusta que es de reglas yo soy más de trasfondo me gusto muchísimo más el trasfondo hemos acabado con lo cual hasta yo respiro tranquilo y ahora vamos a centrarnos en lo que en la caja de no sé si llamarla de presentación o de la operación que es operación castron operación castron toma el trasfondo de una serie de operaciones militares entre los dos protagonistas por antonomasia de infinity paneoceanía y yuchín pronunciado de mil maneras por mil millones de jugadores en una lejana colonia y helada que es no lo voy a decir bien vosotros lo diréis mejor Slatveria es bueno lo que han dicho aquí mis compañeros no lo voy a decir porque soy malo para los idiomas esto sirve para ponerle en antecedentes a los jugadores explicarlo porque es un poquito del universo y empezar con esa serie de reglas que habéis creado que sirven como introducción a lo que es el juego ¿cómo surge esta campaña? es decir ¿cuál es el trasfondo? bueno básicamente como bien has dicho los battle pass son el el producto de iniciación para jugadores para jugadores nuevos es decir el que no conozca Infinity o quiere entrar en Infinity la mejor manera de entrar es escribiendo un battle pack donde tienes dos facciones con sus reglas y una pequeña descripción de lo que es el universo Infinity y de esas dos facciones en el conflicto y como se encuadran en el universo Infinity y además como están esas cinco misiones tutoriales se plantea un escenario en el cual tiene lugar esas operaciones en Concalstone como bien has dicho se ubica en Svalarheim Svalarheim es un planeta fundamentalmente helado está muy alejado del sol de su estrella mejor dicho y bueno qué peculiaridades tiene Svalarheim aparte de ser un planeta cubierto por nieves casi perpetuas pues que hubo un momento en la historia de Infinity en el que se produce una carrera espacial para alcanzar las estrellas que fue liderada por panoceanía que fue la que vio que realmente el futuro estaba más allá del sistema solar y bueno como panoceanía fue la primera pues fue la que localizó los primeros planetas y los colonizó y los con hizo al completo para sí sola y bueno pues estaba muy contenta haciendo esto pero no se dio cuenta de que Yuchika que es la segunda gran fanción de Infinity le estaba siguiendo los pasos ya había localizado un sistema donde se había implantado se había implantado ella que un planeta un sistema con dos planetas Yuchika y Shentang y cuando panoceanía descubrió Esvalarheima pues se asentó allí considerando en que ya era suya por lo que no llegó a reclamar la totalidad del planeta y eso fue un grado error porque vino Dichinder por detrás y rápidamente aterrizó en una sección del continente principal de Esvalarheima y lo reclapó para sí frente a la comunidad internacional dejando panoceanía un poco con un palmo de narices y generando una situación de conflicto continua porque panoceanía sigue reclamando ese territorio como propio y entonces pues en este planeta con esta situación de conflictos fronterizos y territoriales donde se ubica operación Calström en el libreto explicamos que es Calström que es una ciudad de colonia panoceanica es una colonia que ha ido creciendo gracias a que está próxima a unos territorios con minerales de interés en Infinity tenemos varios neomateriales es decir minerales de carácter estratégico que han sido creados específicamente para ellos en Infinity que no existen en la realidad por lo menos en el momento por lo general todo el mundo conoce el Teseum que es lo que creo que posee el Teseum es el agarre de lo vendo para explicarnos por ponerlo efectivamente es muy duro muy resistente y además corta muy bien pero también hay otros como el Nesium que es lo que se está explotando que es lo que se está explotando en Calström el Nesium se utiliza mucho en cuanto a la electrónica que es la electrónica cuántica que es necesaria para ordenadores sistemas de navegación y demás entonces Calström esta colonia minera tiene un centro de investigación y la preguncia es que están probando un sistema de detección de Nesium muy avanzado y muy preciso algo que le interesa mucho a Yuching por lo que Yuching organiza una incursión una operación encubierta para hacerse con un prototipo de ese detector y básicamente pues esto es lo que viene a contar un poquito el libreto de introducirte lo que es Esban Argema explicarte Calström esta colonia cómo apareció y un poquito también la industria del Nesium y el interés de Yuching en conseguirlo y además se retorna un poquito a la historia pasada de Infinity porque Yuching al fin y al cabo ha tenido una serie de reveses a lo largo de estos tiempos y está deseando resaltarse en el nuevo pack tengo aquí el libreto y me gustan bastante las fotografías creo que tenéis un gran fotógrafo veo tropas las tropas son estas tropas son ya estaban creadas con anterioridad o hay alguna nueva para para sí en realidad combinamos a la hora de plantearnos este nuevo pack introducido pues hay una serie de unidades que son muy básicas en Infinity de las que no puedes no puedes prescindir o podemos haber prescindido generando una especie de tropa clon pero con una excusa de mira sacamos otra otra figura para que la compres pero al final tampoco es bueno el sistema de juego en sí mismo tener demasiadas unidades y tropas que están cumpliendo exactamente la misma función entonces es cierto que el el battle pack incluye una serie de tropas que por un lado son muy básicas o por otro lado son muy icónicas para cada uno de los ejércitos pero también introducimos introducimos unidades nuevas que se van a encontrar pues la la tropa básica la infantería de línea de panoceanía que son los fusileros y en yuchín los zanchi luego tropas icónicas pues en yuchín es muy icónico sobre todo para lo que viene a ser el ejército del estandarte blanco que es el el ejército que tiene yuchín en esbalar geima los daofei que es un poco la figura más más representativa e icónica de yuchín pero luego también introducimos tropas nuevas como en panoceanía pues los los caballeros de justicia que vienen a ser una reinterpretación de una tropa ya existente que teníamos en en panoceanía que eran los los padres caballeros que simplemente han evolucionado porque una cosa importante de Infinity N4 respecto a N3 es que asumimos que ha pasado que ha pasado tiempo desde la salida de N3 que ha habido una serie de campañas ha habido una serie de libros y expansiones ha habido una serie de temporadas de ITS con carga con carga trasfondística y esa carga trasfondística queremos que se refleje en Infinity queremos que sea un juego que sigue evolucionando entonces el Infinity N4 ya no empieza con la cantina de 175 años en el futuro no ahora es 180 años en el futuro y las cosas han cambiado un poquito respecto a N3 y eso también se tiene que reflejar en algunas tropas como ocurre con los padres caballeros que se reconverten ahora a caballeros de justicia con un perfil revisado y optimizado entonces pues efectivamente hay tropas nuevas los colegios de justicia los noken para panoceanía pero bueno también otras para para el chingo puedan ser los yuyak que es una una infantería pesada con trasfondo con trasfondo coreano de hecho esa miniatura la he visto y me ha gustado mucho lo he visto aquí en el libreto ahora mismo de hecho estoy viendo el libreto y hay un detalle que fíjate se me había pasado antes y ahora lo estoy viendo y os lo voy a preguntar me gusta ver a los zansi y a los fusileros que como han como habéis dicho son la tropa básica muy 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 básica y llevan chaqueta parece una tontería pero llevan chaqueta en un planeta helado que me parece un detallazo muy grande de hecho una de las chicas de los zansi parece que está incluso en una ventisca ¿sabes? me ha gustado ver eso vale ya tenemos el pack básico y ahora queremos ampliarlo y paso la hoja vuelvo a pasar la hoja y tengo un maravilloso esquema de lo que va a venir de Code One ahora mismo estamos casi al principio estamos en operación Calstron y tenemos muchísimo recorrido que tenemos Bion, Calstron Dire Force Support Packs Remotes Tag Packs todo esto ¿qué va a venir? es decir ¿qué nos podemos esperar? en un support es decir como habéis dicho antes vamos a tener médicos vamos a tener ingenieros pero no hay más tropa especialista porque por ejemplo los observadores de artillería han desaparecido ¿no? exacto hemos reducido también esas opciones de misiones ¿no? de que tú en esta misión puedes utilizar pues eso un observador de artillería un cadena de mando un operativo especialista el médico el ingeniero claro esto es Code One entonces vamos a sintetizar las opciones porque a cuantas más opciones más complejo se vuelve el juego y no hará la necesidad entonces con un médico y un ingeniero que son lo más global porque te permite reparar tus remotos o curar tus tropas suficiente entonces vamos a mantener a esos dos más sus dos remotitos servidores que es lo que es el support pack nos da esa opción de especialistas con sus ayudantes para que no tengamos que arriesgar esas tropas pero seguimos teniendo los sanitarios un fusilero básico puede ser un sanitario no llega a ser un médico pero puede ser especialista y también puede ayudarnos a curar a nuestras tropas también puede ser operativo especialista alguna tropa de Code One que también nos permite hacer misiones el support pack se enfoca más en lo que es médico ingeniero y sí el camino el camino como puedes ver en el libreto y como hemos comentado antes pues está bastante bastante claro cómo va a venir pues y no es no es que digamos para poder jugar Code One necesito todo esto no con Operación Calstrom tienes todo lo necesario para jugar otra cosa es que quieras modificar tus listas quieras probar cosas nuevas quieras darle salsa al juego no o sea porque joder nos gusta nos gusta hacer listas somos así somos frikis y nos gusta ir probando experimentar pues ahora en vez de meter dos fusileros voy a meter un caballo de justicia extra a ver cómo funciona y estas son opciones son opciones de juego y es el camino de qué es lo que te vas a encontrar en Code One para que no no te pierdas tengo que preguntaros porque los booster están muy bien definidos pero los tres últimos son como un nombre que da pie a la imaginación booster pack alpha booster pack beta y el hero exactamente esto qué va a traer o qué pretende ser lo principal es que desarrolléis vuestra imaginación que es lo que más nos gusta en Code One que sinvergüenza pero pero nada estas cajas nos permiten disponer de tres topas está el alpha y el beta tres tropas de diferente calibre tropas de élite básicamente pues tropas con despliegue saltos de combate francotiradores entonces ahí vamos a tener como un popurrí de tropas para ir dándole más alza y más sabor a nuestras listas y el alpha y beta es porque tienes tres de un tipo tres de otra de un tipo no quiero decir que son tres saltos de combate no tendrás una IP tendrás un mimetismo menos seis un camuflado y luego el héroe pues a ver todos nos gusta tener un héroe en nuestra lista ya sea una juana de arco o alguien con renombre pues este blister de héroe pues tendrá un personaje con especial una tropa única que solo podrás alinear una en tu lista porque claro héroe solo hay uno no vas a poder llevar dos juanas de arco es imposible bueno considerando de dónde viene juana de arco ¿quién te dice a ti que no puedes alinear dos? hace una copia es verdad es verdad pero luego si se ven entran en un bucle ahí de espacio temporal es que ya se ha dicho que yo parto del super básico cero ariadna o como mucho corregidor así que no no yo no soy no soy cliente cliente objetivo de los nuevos cuerpos bueno vale y sigo viendo la misma hoja y me sorprendo con O12 que para mí fíjate era una facción que no me esperaba cuando la sacasteis O12 es como voy a expresarlo así como la ONU la organización interplanetaria un poco encargada de que las naciones y superpotencias se lleven lo mejor posible y luego objeto combinado que creo que al haberse entrado mucho en Sabasti que son como una raza de supervivientes nato de superadactiva en este enfrentamiento nos podéis decir algo sobre este enfrentamiento o sobre que va a venir vale lo que viene que ves ahí esas dos líneas estos serían los action packs que sería centrado en O12 y centrado en Sabasti cada uno por separado para completar esas cuatro facciones de Code One vienen de lo que era antiguamente la operación Wildfire entonces estas cajas es un repack para poder coger esas facciones relativamente nuevas porque fueron las dos últimas en salir ese revisitado de de Sabasti y la nueva aparición de O12 como ejército y entonces se juntan lo que era la operación Wildfire más el billón entonces con esa caja ya tienes digamos lo que sería en Pan Oceanía Yu-Chin la operación más su billón de ese ejército y luego todo su listado como Pan Oceanía y Yu-Chin de sus productos su support sus alfabetas el héroe pero que en este caso nos alimentamos de lo que es el battle pack anterior de Wildfire no es una nueva campaña no es no es no es que se expanda no es que se expanda es decir utilizáis lo que ya tenéis para ampliar la gama de juego de Code One exacto porque Wildfire realmente lleva en el mercado un año yo yo todavía no me atrevería a decir que un menor de un año porque lo soléis sacar por sobre la GenCon en agosto así que sí efectivamente salió para GenCon en agosto del año del año pasado así que sí lleva menos de un año así que vale pues perfecto y bueno ya nos vamos acercando al bloque final que es un poco yo lo he puesto aquí en mi preciosa escaleta se llama Corbus en tiempo de confinamiento porque me parece que bueno que todo el mundo cuando estamos grabando esto estamos todos metidos en casa y es interesante ver Corbus cómo se ha enfrentado a esto a todo nos ha afectado nosotros como el Cornetín teníamos proyectos y algunos los hemos cancelado porque requerían estar con gente hoy supongo que a Corbus también de primera se me ocurre el interplanetario que al día de hoy el estado es cancelado el motivo es el que todo el mundo sabemos es decir un Wargain requiere tener menos de un metro de distancia entre dos jugadores así que nadie se arriesga cómo cómo os ha afectado este confinamiento y este cierre a nivel de todo de de empresa de eventos de ferias porque antes ha hablado Gutiér de su experiencia en las ferias estadounidenses que me parecen súper importantes ¿cómo lo veis vosotros ahora mismo? Bueno la verdad es que evidentemente evidentemente nos ha afectado a nosotros a nivel de funcionamiento interno pues hay que tener en cuenta que Corbus digamos que tiene dos secciones una es la parte creativa y administrativa y otra es la parte de producción del taller de producción y envíos entonces hay que enfrentarse de manera de manera distinta toda la parte creativa y de administración pues hemos pasado a trabajar en remoto y bueno ahí tampoco es que nos haya afectado mucho evidentemente siempre es mejor hacer las remotes en persona porque se transmite mejor y es mucho más agradable pero por suerte la tecnología está de nuestra parte y nos ha ayudado bastante y a ese nivel no nos ha afectado mucho y luego en la parte de producción pues simplemente hemos tenido que reorganizarnos y establecer turnos distintos turnos diferentes repartir al personal en turnos diferentes para evitar que haya mucha aglomeración de gente en el mismo entorno marcar distancias de seguridad y bueno hemos implementado también normas de uso de higiene para maximizar la subida de la venida lo posible afortunadamente no hemos tenido ningún caso de coronavirus así que pues mucho mejor para todos también es cierto que Galicia ha sido una comunidad mucho menos afectada que otros evidentemente no somos zona cero como estáis ahí en Madrid así que es no no claro esto es importante porque quieras que no también disminuye mucho las posibilidades de que pueda llegar a haber un contagio ya no solo por decir ah que bien lo hemos hecho en Corbus que nos hemos organizado bien no la situación general también nos está ayudando porque hay muchas menos opciones de contagio posibilidades de contagio perdón que en otras regiones pero bueno básicamente esto es una cuestión de poder organizarse y a ese nivel pues bueno hemos tenido suerte no ha habido ningún problema así que hemos podido continuar con nuestra actividad evidentemente pues a veces tienes algunos contratiempos de no poder estar ahí de manera física y presencial pero no ha sido nada que realmente nos haya afectado a nosotros más allá de ese paro de una semana que nos vimos forzados por las direcciones del gobierno pero claro eso a nivel interno a nivel externo pues varía mucho porque claro nosotros vendemos a nivel global eso quiere decir que en cada país sus circunstancias con lo que pues nos hemos visto como la situación era tan cambiante cada semana la situación era totalmente distinta a la de la semana anterior países que en principio decían no aquí no pasa nada y mantenemos y mantenemos las mismas las mismas medidas que antes tiendas abiertas convenciones en marcha a que de repente la situación le sobrepasa y decían no empezamos a hacer cierre han cerrado la mayor parte de las tiendas con lo que el negocio se para los distribuidores también tienen que parar algunas distribuidoras han tenido también que cerrar su actividad otras han continuado trabajando en remoto pero bueno ahí ha habido una ralentización de procesos que bueno poquito a poco se va recuperando también depende depende del país por ejemplo Alemania cerró antes con lo que empiezan a reactivar su actividad ahora mismo ya están en plena fase de reactivación las tiendas ya empiezan a abrir o sea que bueno se nota también que la gente tiene ganas tiene ganas de volver y tiene ganas de jugar así que es de esperar que después de este parón pues volvamos a tener un pico de actividades porque todo el mundo está ansioso por volver a reunirse y a poder ser ya pues ya apuesto nos contagiamos todos aquí va a ser muy divertido pero sí sí porque estamos todos ansiosos por salir a la calle pero bueno bromas aparte lo cierto es que ya os digo la situación ha sido complicada por un lado pero sobre todo extraña ha sido una situación completamente extraña e inaudita a nivel de convenciones por ejemplo quizás es lo que más es lo que más nos tiene un poquito en vilo pues ha habido una serie de convenciones que se han cerrado nosotros mismos lo hicimos con Interplanetario y luego cuando yo termine mejor que Juan a lo mejor os cuento un poquito más del Interplanetario como lo interpretamos porque Juan es parte fundamental de la organización de él pero a nivel de otras convenciones pues a nivel europeo han sido bastante producentes y las han ido cancelando básicamente todo lo que sea convención hasta el verano finales de verano incluido se han cancelado y las que están al borde de finales de verano inicio de inicio de otoño son las que están un poco a la expectativa de ver cómo evoluciona la situación en cambio en Estados Unidos por ejemplo pues Jencon todavía no que es la gran convención es posiblemente la más importante al día de hoy claro claro y en función de lo que diga Jencon pues yo creo que otras convenciones más pequeñas también actuarán en consonancia si hacemos un poco de memoria Adepticon se canceló a dos semanas vista es decir esperaron hasta el último momento también es cierto en Estados Unidos la situación la aproximación a esta crisis es muy variada porque depende del estado en el que estés el gobierno estatal que al fin y al cabo es realmente el que impone más la normativa más que el federal es el que te va a decir lo que tienes que hacer y depende del estado en el que te encuentres unos se lo toman de una manera y otros de otra entonces de momento Indiana no se lo está tomando tan en serio como otros estados y tienen las cosas un poquito en el aire Jemcon todavía no ha confirmado y nosotros pensamos que realmente por los emails que hemos cruzado con la organización que están un poco recopilando información a ver de cuál es la actitud de las empresas respecto a acudir o no a la convención para decidir si cancelan o no si se diera la situación de que muchas empresas dicen pues mira no vamos a ir porque nos parece muy arriesgado y en empresas estadounidenses no es tan descabellado hay que pensar que por ejemplo cuando fue el mobile en Barcelona que se canceló porque de repente muchas empresas decidieron no ir y no era que decidieran no ir porque pensaran que había un auténtico riesgo de contagio en Barcelona en ese momento que tampoco es que lo hubiera ocurriendo tanto sino por el temor a que se produjera algún tipo de contagio que alguno de los representantes se contagiara volviera a la sede contagiar a más miembros del personal y se vieran enfrentados que es Estados Unidos al fin y al cabo pues la típica demanda colectiva no es ninguna tontería realmente esto es esto es importante evidentemente las empresas de tecnológicas tienen mucho más personal y es mucho más mucho más grande que las empresas de juegos pero no deja de ser Estados Unidos donde las reglas de juegos son las mismas para todos y lo que puede al igual que te puede demandar un empleado de una empresa de tecnología te puede demandar un empleado de una empresa de juegos porque tú me enviaste a Gencom allí me contagié y mira qué mal estoy pasando aquí en el hospital ya os digo Estados Unidos es exactamente lo que vemos en las películas muchas veces y en este sentido es lo que puedes ver en cualquier teleserie de abogados y es una de las realidades a las que se enfrenta Gencom hasta no saber si realmente muchas empresas van a decidir no asistir pues no van a tomar la decisión y a lo mejor esperan un poco hasta el último momento y otras convenciones con las que estamos en contacto que están por las fechas pues de momento nos dicen que ellos están en la expectativa de ver cómo evoluciona la situación y no están tomando pues un poco la medida que decidimos tomar nosotros respecto al interplanetario yo creo que aquí ya Juan os puedo explicar un poquito cuáles fueron las condiciones o la situación que nos llevó a esto Juan Sí nosotros también estuvimos esperando a ver cómo iba evolucionando todo antes de dar el anuncio por eso ya alargamos el periodo de pago para ir congelando un poco el avance del interplanetario para ver cómo avanzaba esto pero claro es que al final te ves dependiendo de un sitio estatal de la administración pública que ahora mismo no están por la labor porque no es prioritario esto de vale te vas a montar un torneo de Infinity vale es que a lo mejor necesitamos otras cosas otras prioridades el que las convenciones pues estén limitadas al número de gente y cumplir unas normas y es lo que dices tú a la hora de jugar no es tan fácil mantener una distancia de seguridad porque al final no dejan de ser unas mesas de un metro veinte por uno veinte en el que tienes que comprobar líneas de tiro o Aristella que está sentado uno enfrente del otro porque el tablero es el tamaño que tiene y luego a nivel organizativo por tiempos al final pues la administración se para porque nosotros dependemos de un espacio público al pararse esas negociaciones que suelen llevar meses claro hacerlo ahora a correr que no están abiertas al 100% pues nos es inviable para hacer un evento de calidad y pues también por la preocupación de riesgo de los jugadores y luego es lo que comentaba Gutiér cada país tiene su sus tiempos Alemania ha cerrado antes y empieza a abrir antes pero otros países han empezado un poquito más tarde han cerrado más tarde abrieron más tarde entonces al no saber si la gente va a poder viajar si no va a poder viajar pues mira lo mejor va a ser cancelar por el bien de todos y y para el año con más fuerza más ganas más gente y a pasarlo mejor de hecho aquí en Madrid bueno en septiembre lo llamamos coloquialmente el mes de la muerte porque vienes de verano y y de pronto te encuentras con con mínimo y hablando de memoria entre tres cuatro eventos depende de tus gustos no a punto de pronto a mí se me ocurre del año pasado por ejemplo acudimos a las Les acudimos a las Freak Wars y acudimos a la Japan Weekend y fueron un fin de semana tras fin de semana tras fin de semana vale entonces si y no te digo el cuarto fin de semana de septiembre el último fin de semana de septiembre porque si hubo algo o o decidimos abstraernos directamente de él o o directamente necesitábamos descansar y y me estoy acordando ahora de que aquí en Madrid todavía está la duda porque según el ayuntamiento de Madrid se dijo inicialmente que no hasta principios de otoño no se iba a abrir la mano a eventos multitudinarios y estamos hablando de eventos muy grandes entonces aquí estamos un poquito como decís que no sabemos lo que va a pasar es decir nadie dice que cierra pero nadie dice que cancela entonces no sé es una sensación rara vosotros como creéis que evidentemente ninguno somos expertos ni vamos a sentar cátedra que va a acabar esto vosotros creéis que va a cambiar la forma en la que nos acercamos a eventos a convenciones a ferias por lo que os oigo hablar ahora mismo es decir no sé vosotros qué pensáis hombre evidentemente al menos según la fase inicial sí que afectará porque se impondrán estas medidas preventivas y de seguridad de limitación de aforo espacios y demás a la larga se acabará relajando y volveremos a la situación normal hasta que vuelva a aparecer otra pandemia pero bueno yo no me planteo situaciones catastrofistas de esto ha cambiado ya definitivamente nuestra manera porque es muy difícil a todos nos cuesta y lo vemos en el día a día sobre todo claro yo no estoy yo no estoy acudiendo a Corvus pero por lo que me comentan mis compañeros incluso la gente que está allí habiendo gente con realmente con miedo y preocupación por una cuestión de contagio que bueno la gente cuando a ti te preocupa contagiarte no es tanto por lo que te pueda pasar a ti porque más o menos todos aún tenemos edades en las que aún no somos de riesgo o no padecemos enfermedades pero siempre es muy habitual convivir con alguien que sí sea una persona de riesgo ya sea yo por ejemplo ahora mismo estoy aquí en casa con mi abuela es una persona mayor y además o mi madre mi madre padece de corazón son las dos personas de riesgo por poner un ejemplo entonces mi preocupación no es tanto por mí como por poder contagiar a mi familia y aunque hay gente que realmente está preocupada cuando se dan cuenta pues ya están descuidando un poco cosas mías se están hablando con alguien y están demasiado cerca no lleva la mascarilla bien puesta o sea que realmente es muy difícil a la mínima a la mínima nos relajaremos y volveremos a los modos habituales y tan pronto nos dé pie que es lo que estamos viendo un poco ahora con esta desescalada a la que nos dé pie pues ya rápidamente nos lanzaremos a recuperar la vida normal así que tan pronto haya tratamiento ya específico para COVID que sea mucho más fácil y rápido tratar a la gente que haya que haya controlado la enfermedad y ya no digo cuando una vez ya haya vacuna y probablemente no se tarde no se tarde mucho más allá de un año en tener vacuna pues excepto momentos muy puntuales de repunte me imagino que las convenciones volverán a lo que ya conocemos sin vamos sin ningún tipo de problema que cuando nos dejen ir a tirar dados encima de una mesa y a mover muñecos lo vamos a coger con tantas ganas que vamos a exigir a los eventos en general que sean gigantásticos es decir como en plan nos debéis el interplanetario del año pasado es que el interplanetario del 2021 tiene que ser la suma de los dos del 20 y del 21 ¿tenéis esa sensación? porque yo no yo creo no 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 yo creo que sí que hay ganas hay locas ganas y es lo que dice lo que dice Gutiérrez yo tampoco creo que llegue a existir un miedo a ir a una convención lo vemos ahora es el domingo se puede empezar a salir a pasear y hay ganas de salir o sea la calle está llena se respetan las normas en algunos sitios no pero bueno es inevitable pero no creo que por ese miedo se deje de ir a convención se mantendrán las distancias las medidas de seguridad pero ya lo hemos visto o sea nos va a valer cualquier cosa ojo me refiero a tamaño no a calidad pues oye si no puede ser de 6.000 personas pero puede ser de 4.000 o puede ser de 6.000 pero voy a tardar una hora más en entrar yo creo que la gente va a estar dispuesta porque hay ganas hay ganas de de intentar volver a esa normalidad me alegra en cierta manera escucharos es decir yo sí es cierto soy de la opinión nosotros continuamos cuando todo esto empezó nos planteamos de de parar un poco el blog teníamos un marzo con una idea y con un final que iba a ser fantástico y bueno pues con el virus se fue y aguantamos abril y y ahora estamos como digo yo en modo vacaciones es decir publicamos solo una vez a la semana porque conciliar todas las cosas en tu casa es bastante más difícil de lo que parece y y tenemos ganas de volver a eventos y tal y ahora siempre hemos pensado que parte de lo que nosotros no somos sanitarios ninguno de nosotros pero pensábamos que si podemos dar cierta normalidad publicando las cosas que publicamos habitualmente pues que alguien se iba a encontrar un lunes una reseña o un jueves una reseña o el último viernes del mes se iba a encontrar un podcast creo que eso ayudaba y yo creo que lo que acabas de decir también ayuda mucho es decir esto va a volver a la normalidad vamos a decir nueva no me gusta ese término a mí personalmente porque creo que la normalidad se reinventa cada día y está claro y quiero dejar este tema ya del virus que me parecía necesario por justamente un poco la importancia que tiene Corbus que tiene Infinity porque es que la gente parece que no se ha dado cuenta de que uno de sus grandes mercados es Estados Unidos de hecho habéis hablado de anécdotas que pasan en Estados Unidos de la importancia de Estados Unidos y que hay que ir a Indianápolis porque tienes que estar ahí para demostrar quién eres y lo que estás vendiendo entonces cierro este pequeño gran apartado y quiero centrarme un poco en vuestros juegos y en vuestras futuras novedades que no hemos hablado hasta aquí hasta ahora N4 hemos estado hablando todo el rato de N4 esto es no sé si decir un avance de N4 muchas cosas que están aquí y la vais a ver en N4 ¿cuándo vamos a ver N4? ¿sabrá algo definitivamente de N4? Bueno nuestra intención siempre ha sido que N4 salga a finales de verano es un poquito pronto para dar una fecha exacta y más que nada porque bueno estamos trabajando un producto un producto como N4 requiere de toda de toda la empresa como ya os estaba explicando Juan está la parte informática que es muy es muy importante porque tiene que estar el Army preparado a poder ser tener también una wiki para esas mismas fechas o para fechas indirectamente posteriores y cuando tienes tantas empresas metidas en un mismo proyecto es mucho más difícil a lo mejor estimar una fecha a esta distancia con lo que pues a veces simplemente pues en un último momento ocurre un pequeño detalle informática a lo mejor no tiene que hacer un cambio y en vez de salir el martes pues sales el miércoles por eso que de momento hasta no tener las cosas en una fase mucho más mucho más definitiva no queremos tampoco dar dar ninguna dar ninguna fecha dentro de un par de meses ya podremos dar una fecha en plan por fin N4 saldrá el día X pero por el momento ya os digo esperamos que en otoño estar ya estar ya podiendo jugar jugar N4 que el juego organizado ya esté ya esté volcado en N4 y bueno esa es la esa es nuestra intención y esa intención haya coronavirus o no así que bueno en eso estamos trabajando novedades pocas me explico tenemos las facciones que teníamos en este caso van a estar incluidas todas desde el principio porque corregidme y de verdad os lo digo creo que en N3 sacamos todas las facciones y luego incorporasteis alguna más o 12 por ejemplo y luego mercenarios por ejemplo también que fue uno decíais antes decirte que la historia de Infinity está viva es que en N3 han pasado cosas muy importantes como que los japoneses se hayan independizado de Yuchin que ha sido un golpe de gracia un golpe genial por decir de alguna manera justo para el trasfondo del juego todo eso va a estar disponible desde el principio si la intención siempre ha sido reflejar un poquito esta evolución lo curioso ya que mencionas o 12 o 12 estuvo en nuestra estuvo en la en el cuadro de salida de Infinity y ya desde Infinity tiene uno desde el principio yo escribí el trasfondo básico de o 12 pues para que estuviera disponible para el libro que sacamos en el 2000 en el 2005 bueno perdón en el 2006 pero nos dimos cuenta de que empezar con 7 facciones era demasiado y decidimos dejarlo para para después cuando se acercaba el momento de que o 12 saliera como facción nueva fue cuando nos dimos cuenta de que en Prince estaba una nueva edición y pues sacamos sacamos en 3 con lo que el pobre 12 volvió a quedar otra vez y tal lo echamos para atrás y ahora ya al final de al final de n3 como quien dice fue cuando 12 consiguió por fin por fin aparecemos que además era una facción que se había mencionado en el principio porque nuestra intención era que apareciera quizás con más prontitud había mucha gente que le tenía que le tenía ganas y se me decía bueno para cuando 12 ya saldrá y la pobre se veía retrasada una y otra vez luego otra parte siempre nos estaban pidiendo compañías mercenarias que a mi es una cosa que me da un poquito de rabia porque cuando yo entiendo que las compañías mercenarias tienen mucho atractivo sobre todo desde un punto de vista ya un poquito más un poquito más rolero pero en un entorno como el de como el de Infinity donde son las grandes potencias las que se las que se están las que se están en juego aún cuando estás hablando de de operaciones encubiertas y escaramuzas las compañías mercenarias no deberían tener mucho peso si está bien que estén ahí pero yo no quería que una compañía mercenaria fuera la ganadora de un ITS y que a repente una compañía mercenaria hubiera derrotado a Pan Oceania o Yuching que desde un punto de vista volvemos a ver al realismo pues no tiene no tiene mucha lógica de ahí que decidiéramos englobarlas en lo que llamamos señalos los ejércitos no alineados y todas las compañías mercenarias ahí dentro de manera que si se da el caso de que el conjunto de jugadores de compañías mercenarias acaban ganando un torneo o un ITS pues tenga su explicación es porque digamos que es un resumen de toda la actividad mercenaria que ha podido haber en Universe Infinity durante este año entonces ese era un poquito el enfoque para N4 sí para N4 todas las facciones estarán disponibles lo que ocurre es que como ya hemos ido advirtiendo Infinity es un megalodón gigantesco de unidades y de facciones con lo que para asegurarnos que todo vaya bien vamos a hacer dos oleadas primero saldremos con las facciones principales las que además y sus ejércitos heterales que estén disponibles en catálogo lo que la gente puede adquirir y después en una segunda fase añadiremos las restantes esas facciones perdón esas facciones esos sectoriales que ahora mismo pues están descatalogados y que de todas maneras la gente podrá seguir jugando con ellas con las reglas de Infinity N3 porque igualmente el Army y la Wiki de N3 seguirá seguirá activa pero bueno tenemos que irnos centrando en bloques de trabajo para poder garantizar una salida una salida realista de productos y vamos a hacerlo de esta manera escalonada y no lo que no queríamos era retrasar N4 mucho más para poder sacarlo todo de golpe en una fecha más tardía a la hora de eso pesar que era lo más beneficioso tanto para el juego como para la comunidad pues preferimos salir antes con lo fundamental y lo que la mayoría de la gente está jugando y dejar un poquito para después lo que ya es un poco más secundario que directamente no está tan en catálogo porque nos parecía mucho mejor mucho mejor para todos los jugadores evidentemente en el momento en el que tú recibes la información de sale Infinity N4 y quieres que estén todas las dos sectoriales que tú puedas jugar los que quieres que estén todos pero creemos que realmente es preferible que puedas jugar ahora estos ya y simplemente tengas que esperar un poquito por lo siguiente sino que debas esperar hasta el año que viene para poder jugar a Infinity N4 y tampoco queríamos mantener a la gente en suspenso tanto tiempo desde Code One hasta N4 porque había gente que a lo mejor no sobrevivía a esta televisión bueno de todas formas tengo una pregunta ¿se van a seguir manteniendo los sectoriales el concepto sectorial en N4 o es una de las cosas que va a cambiar lo digo porque siempre me da la sensación entre jugadores no con la compañía que siempre ha sido un poco los que están a favor de los sectoriales de los que no están a favor de los sectoriales no sé mantenemos los sectoriales porque nos parece una manera muy interesante de poder hacer pequeños subgrupos dentro de una misma facción y que tengan un componente mucho más temático es mucho más interesante poder englobar a un pequeño grupo de unidades dentro de lo que viene a ser un concepto de trasfondo como pueda ser un planeta o una unidad específica para una tarea determinada a ese nivel nos parecen interesantes porque también te permite organizar bloques y bloques de productos por otra parte sectorial o genérico como tú bien has dicho depende del jugador siempre ha habido un poquito el rumrum de que los sectoriales son mejores porque te permiten acceder a unas reglas que no tienes en genérico mientras que genérico lo que te permite es acceder a cualquier unidad con menos cantidad de tropas disponibles por cada una de ellas entonces ahí depende un poco la filosofía de cada jugador nosotros siempre pensamos que los sectoriales por este un poco este rumrum de que eran mejores que tendrían mucha más presencia en juego evidentemente no podemos saber qué es lo que juega cada uno en su casa pero si tenemos los datos de ITS porque la gente tiene que registrar sus listas de ejército y lo que hemos comprobado por sorpresa es que se juega muchísimo genérico y a veces juega más genérico que sectorial y yo creo que aquí Juan os puede explicar un poquito más cuál es esta diferencia que puede haber a nivel de juego organizado de datos entre genéricos y sectoriales a ver depende realmente del meta de la temporada entonces aquí el jugador en ITS pues intenta ir siempre a lo más óptimo a lo que el meta mande entonces aquí sí que se ha visto pues un poquito más de génico porque te permite esa versatilidad que no tienes en un sectorial a pesar de que tengas las reglas de los fireteams que te da más potencia de fuego más movilidad pero claro pierdes esa versatilidad a la hora de tropas para cumplir misiones pero lo que sí que nos deja tranquilos y es algo que Gutiérrez me da la razón que nos preocupa muchísimo el equilibrio de nuestro juego es que no se rompa un ejército y que el meta al final todo el mundo juegue panoceanía porque está roto o todo el mundo juegue yuchín porque siempre ganas o todo el mundo juega con X y con los datos que hemos obtenido del competitivo sí que hemos visto que más o menos todas las facciones rondan en el mismo número ratio de victorias entonces pues nos deja tranquilos porque eso es que hemos hecho bien nuestro trabajo hablando de cabeza no sois una empresa ni tenéis un juego que haya sufrido cambios es decir saquéis un producto y a la semana estemos corrigiendo el producto ni nada de eso vamos no me suena ni con Aristella e insisto corregidme si me equivoco y que los oyentes me corrijan también porque yo soy un me gusta un pringao que está haciendo esto pero no sois una empresa que que tengáis que corregir muchas reglas y eso eso da cierta seguridad de lo que se está jugando no sé es decir no os habéis encontrado en esa situación no creo no realmente no evidentemente cuando sacas un cuerpo reglas tan tan como puede ser el de Infinity se producen errores todos somos humanos y por mucho que revises es algo siempre se va a escapar siempre se va a escapar algo y ahí es la diferencia de que nosotros podemos tener un equipo de revisión de X personas pero luego cuando se enfrenta a la realidad de 8000 jugadores revisándote las reglas pues evidentemente van a encontrar cosas que tú que tú no habías visto entonces desde un punto de vista de perfeccionismo siempre hay siempre tienes que cambiar algunas cositas como mismo habéis mencionado vosotros hace un momento pues resulta que en el Army aparece la plantilla para lanzamisiles pero la regla no debería estar ahí pues evidentemente son cosas que nos fastidian bastante pues es una fracamba ¿y cómo no vimos esto? pero claro no es nada realmente vital que pueda decir en plan que me han cambiado la regla por completo porque esto no funcionaba por suerte por suerte y también un poco porque ha habido mucho trabajo duro detrás no nos hemos visto en esa situación o sea que bueno a veces puede haber algún pequeño puede haber alguna pequeña rata por ahí y nosotros a nosotros es a los que más nos fastidia puede haber algún jugador que pueda parecer muy indignado los más indignados siempre seremos nosotros porque dicen ¿cómo no lo vimos? pero no es cierto que no hemos tenido esas situaciones de ala revisión completa o lo que has leído tíralo porque esto ya no es así no por suerte por suerte no es así voy a pasar ahora a Aristella que lo sacaste hace dos tres años creo recordar no me acuerdo no tengo yo y además salió me acuerdo porque tuve esta conversación en una tienda habitual a la que voy a comprar minis no muy cerca del juego de de Underworlds de de In Warshop y y una persona que no conozco de nada literalmente me dijo que que Aristella era la copia de Underworlds y digo me parece creo que estás muy muy equivocado sobre todo porque creo que Aristella con el tiempo se ha llegado a consolidar y ha creado ya ha creado un juego un concepto de juego mientras que con el tiempo y viendo bien Underworlds me ha dado la sensación de que estamos jugando Magic con miniaturas es decir en vez de tener mana tengo miniaturas colocadas y y tiro las cartas de juego eso eso influye desde la mecánica de juego a la a la a la a la propia colección de juego Aristella es un juego de miniaturas que se juega con cartas no al revés y y y ya lo digo es decir me parece uno de los juegos más interesantes más dinámicos y más vivos al día de hoy sigue habiendo comunidades y sigue habiendo torneos que novedades porque ahora mismo estamos como suele ser normal que no es raro también es un impas entre temporadas en la que ya están todos los nuevos Aristos y estamos esperando ya el tercer bloque de Aristos de novedades que tenéis pensado ahora mismo con Aristella bueno antes antes de responder a la pregunta y para mantener la atención una cosa me gustaría comentar y es que curiosamente respecto a esta anécdota que nos cuentas del comentario de este de este jugador Aristella es una copia de Underworlds no muy claro ahora mismo la diferencia de fechas que pudo haber entre Aristella y Underworld realmente no sería mucha vamos a suponer que dos meses por decir pues aunque no lo crea ese jugador nos estaría dirigiendo un auténtico elogio porque o sea que diría de nosotros como empresa si fuéramos capaces de sacar a mercado una copia de otro juego que fuera parecida pero distinta en solo dos meses o sea bueno eso es no voy a decir imposible porque lo es realmente es imposible porque hay unos tiempos de producción que tienes que mandar las cosas a imprenta que tienes que sacar las miniaturas que evidentemente no te permiten no te permiten hacerlo a veces ocurre que sacas un producto y aparece otro producto muy similar en el mercado en las mismas fechas porque pues es lo mismo que ocurre en el mundo del cine todo el mundo sabe que hay unas fechas específicas donde es el mejor momento para lanzar tu película porque es cuando hay más gente que pueda acudir a verla y ahí tenemos el verano o unas fechas muy específicas donde se acumulan muchas grandes superproducciones porque son las fechas en las que van a salir en las que todo el mundo puede ir al cine y aquí a nosotros nos ocurre lo mismo con las convenciones las grandes convenciones es cuando todas las empresas sacan sus productos principales porque es cuando todo el mundo está atento a ver qué es lo que ocurre en la convención así que bueno si alguno de nuestros productos sale en las mismas fechas que otro pues por desgracia no es que lo hayamos copiado y lo hayamos sacado superrápido porque realmente no tenemos esa capacidad para sacar un juego nuevo en dos meses sino porque ha coincidido así y al final pues no deja de ser juegos de miniaturas donde evidentemente hay unas bases que son siempre muy similares un juego reducido dos jugadores un versus pues bueno evidentemente va a haber similitudes es inevitable otra cosa es cuando ya profundizas y te das cuenta que evidentemente pues yo creo que Underworld y Aristella están completamente están completamente separados una vez pasas más allá del concepto de hay unas cartas y hay unas miniaturas pero bueno sí también efectivamente pero bueno volviendo a la pregunta principal novedades bueno pues ahora mismo nuestro siguiente gran proyecto para Aristella es sacar una versión multijugador que es algo que la comunidad nos iba pidiendo ya desde desde hace tiempo por no decir ya desde que salió Aristella a mercado cuando nos planteamos Aristella pues pensamos que fueron versus uno contra uno contra otro con una opción con una opción que viendo el reglamento veíamos que Aristella tenía un motor de juego lo suficientemente flexible como para poder incorporar incorporar más jugadores ¿qué ocurre? que queríamos estabilizar un poquito lo que venía a ser la gama la gama de productos y de opciones de Aristella es decir sacando expansiones hasta tener un cuerpo de personajes interesante que diera opciones de juego a cualquier tipo de jugador independientemente de su estilo de juego y una vez ya hemos alcanzado este punto pues ya pasamos al siguiente nivel que viene a ser esta opción multijugador donde bueno pues digamos que es un cambio un poco no voy a decir radical de juego porque la mecánica sigue siendo la misma el motor sigue siendo el mismo pero claro la experiencia es distinta de estar jugando solo contra un jugador que estar jugando uno contra otro que conste que yo no formo parte del equipo de desarrollo de Aristella no formo parte del equipo A como le llamamos nosotros así que tampoco puedo profundizar mucho en esto pero bueno puedo asegurar que las pruebas que se han hecho pues las sensaciones son muy buenas y aquí estamos todos bastante contentos con el resultado final así que sí para Aristella hay grandes novedades para el futuro tenemos un futuro brillante para Aristella al menos así a corto tiempo solo quería aclarar que esta conversación era una conversación entre prácticamente dos desconocidos que nos conocían pero me hacía curioso sobre todo porque me da la sensación de que yo que sí que experimenté los dos juegos y que llevo también mucho jugado yo siempre lo digo es decir con el parchís el dominó y la oca creo que la mayoría de los juegos están basados en ellos hablando mal y pronto como siempre entonces no deja de ser curioso que veas similitudes entre juegos y digas esto de coleccionar cartas ya lo he vivido antes y no es bueno y no es ni bueno ni malo es lo que es hay gente que le gusta más y bueno Aristella me parece un juego más completo más redondito en ese aspecto por último esto es siempre la parte que más me gusta porque cuando me decís algo yo me emociono mucho novedades de trasfondo pero la estamos hablando en novelas en cómics y en otros vamos a decir soportes o plataformas creo que un juego y un universo como es Aristella se sostienen cuando tienes como decirlo una amplitud de comunidad o de medios en los que pasarte ya pasó en Aristella que gente que no juega Infinity juega Aristella y ya pasó un poco con el cómic de Outrage que ya reseñamos en su momento y que me sigue apareciendo el mejor acercamiento posible al mundo de Infinity para que entiendas que es Infinity y en qué te estás moviendo hago siempre la misma pregunta cuando escojo alguno de vosotros Outrage 2 para cuándo porque creo que ya hay algo y novelas o algo va a haber en algún momento bueno vamos vamos primero con 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 la la parte menos bonita respecto a novelas respecto a novelas es una cosa que siempre sale como tú me has dicho siempre sale a la palestra para cuándo para cuándo una novela de Infinity bueno no debemos perder de vista que nosotros Corvus Belli es una empresa de juegos es decir es cierto que sacamos libros es cierto que sacamos libros pero son libros de juegos no somos un editorial como tal no tenemos personal técnico ni sobre todo y esto es lo más importante tenemos los contactos del mundo editorial a nivel de distribución y de acceso a las tiendas a las grandes superficies que venden que venden que venden libros nosotros nuestro negocio son las miniaturas es decir cualquier producto que saquemos estará relacionado con las miniaturas y se distribuirá a nivel a nivel de miniaturas por tanto plantearnos una novela pues para nosotros es un riesgo demasiado elevado primero tienes que localizar un autor que te dé un mínimo de seguridad a nivel de competencias y de habilidades claro el personal que no tenemos que sea capaz de gestionar esto y luego de esos contactos de poder llevarlo a donde sea donde se pueda vender de mejor manera es algo de lo que carecemos entonces nosotros a ese nivel siempre estamos abiertos a que cualquier editorial pues que tenga que tenga sus propios autores pueda venir junto a nuestra y plantearnos una colaboración no habría ningún problema pero por ejemplo buscar nosotros un autor y editar nosotros una novela es algo que nos requeriría demasiado recursos y el problema no es que nos requiera demasiado recursos es que le estaría quitando recursos a lo que viene a ser Infinity y a Stay y obviamente no nos parece buena idea entonces preferimos dejar la puerta abierta a una posible colaboración en algún momento ha habido algunos contactos pero que al final no fueron adelante y seguramente en algún momento acabará ocurriendo por supuesto cuando salga la película de Netflix de Infinity pues las editoriales vendrán corriendo junto a nuestras a pedirnos a pedirnos a sacar licencias de novelas pero por el momento no es una prioridad también es cierto que no es una prioridad y aquí ya me voy ¿por qué? pues porque tenemos la opción del cómic así como para el mundo de las novelas carecemos de estos contactos no es así con el mundo del cómic tenemos conocemos gente en el mundillo tenemos la fortuna de conocer personalmente a gente como Víctor Santos el guionista de Infinity Outreach y conocemos y conocemos autores de cómic por supuesto tenemos alguna fortuna de ser amigos de ese gran artista que es Kenny Ruiz que además es muy fan de Infinity más fan todavía de Aristeia pero que por desgracia pues sus responsabilidades profesionales lo han mantenido un poco más apartado también para rabia suya porque tenía siempre tuvo en mente hacer un proyecto que fuera pequeñito con personal generalista y de momento no ha podido ser pero bueno lo seguimos teniendo ahí enganchado así que tan pronto tengo un hueco a ver si conseguimos que nos haga algo entonces sí teníamos contacto con autores y también por suerte en Estados Unidos una de nuestras distribuidoras en Estados Unidos Alliance su filial de cómic Diane Comics es una de las distribuidoras más importantes del mundillo entonces pues tenemos ahí una puerta de acceso abierta al mundo de la distribución que por otra parte por desgracia carecemos en el mundo editorial de novela entonces pues fue ahí donde decidimos lanzarnos a la aventura de sacar un manga porque teníamos la confianza de contar con dos buenos autores que son Víctor y Kenny sobre todo ahora que Víctor pues él sí tiene una película él sí tiene una película Netflix y además es un autor que ya había publicado en Estados Unidos o sea que realmente teníamos ahí una puerta de acceso y también gracias a Diane Moncomics que nos dijo que bueno en principio en principio estaba dispuesta a distribuir nuestro producto en Estados Unidos ahora sí que puedo entrar en la parte de anécdota y me alargo mucho más o si quieres sigo respondiendo a la pregunta aquí Carlos te dejo que escojas yo os dejo libre para lo que queráis vale porque bueno es una lo resumo rápido pero fue una fue una cosa que fue un revés que nos pilló por completo por sorpresa recuerdo una reunión que tuvimos en un interplanetario con Víctor Santos y con Kenny Ruiz que habían venido a habían venido para hacer una pequeña reunión de trabajo y demás y ya estábamos finalizando Outreach y nos hicieron la pregunta bueno ¿cómo queréis? ¿qué formato queréis que tenga Outreach? ¿queréis que sea un manga? es decir formato y tamaño tamaño manga y aquí tendríamos ahora que decidir porque el manga tiene diferentes diferentes formatos y si es un manga lectura occidental lectura oriental o preferís que sea formato o formato cómic lo que llamaríamos una novela gráfica y nosotros nos miramos y dijimos nos encogimos de hombre y dijimos hombre pues lo lógico es que sea un manga porque siempre decimos que tiene estética manga Kenny es un autor que realmente se mueve más en lo que podemos definir estética manga aunque Víctor por su parte pues sea un poco más autor de cómic pero aquí las barreras entre manga y cómic ya se ven ya se ven muy diluidas entonces pues nos pareció lógico escoger escoger el manga bueno teníamos ya pruebas de pruebas de páginas resumen de lo que venía a ser del argumento de Outrage se lo enviamos a Diamond Comics Diamond Comics nos dijo que le encantaba lo que veía que le gustaba mucho que no había ningún problema en ponerlo en circulación en Estados Unidos no hay fallo bueno muy bien recuerdo que un mes dos meses antes de Outrage fuera puesto fuera puesto a la venta pues teníamos ya unas copias físicas que enviamos a Estados Unidos a Diamond Comics y Diamond Comics nos respondió diciendo ah pero esto que vemos aquí es un manga y nosotros si es un manga claro siempre dijimos Infinity Outrage el manga pero sí pero es un manga con formato manga y nosotros sí claro es un manga con formato manga lógico y normal ah pues no puede ser nos dice lo de Diamond Comics no puede ser porque nosotros veíamos las imágenes pensamos que sería en formato comic book lo que viene a ser una novela gráfica pero si es manga lo siento mucho pero nosotros no distribuimos manga que no sea manga japonés porque en Estados Unidos el manga que no es de origen japonés pues no vende no se vende tan bien entonces aunque nos gusta mucho vuestro producto por una mera cuestión de formato de tamaño porque habéis escogido el tamaño de manga pues no lo podemos a la venta si este mismo si este mismo producto tuviera el tamaño de un comic book y se llamara novela gráfica pues sería sería perfectamente vendible a través de la redistribución y se vendería mucho mejor en Estados Unidos y nos quedamos así como en plan algún pano de nariz en plan no me digas no me digas no puede ser no puede ser entonces llegamos a este plan bueno claro Out3 funciona muy bien aun a pesar de no haber podido acceder a los grandes centros de distribución de Diamond que tenía Diamond Comics pero nos dio muy buenas sensaciones a la gente le gustó mucho funcionó muy bien como producto y evidentemente pues nos quedamos todos no solo vosotros también nosotros con ganas con ganas de más así que aún a pesar de este revés dijimos bueno hemos aprendido el próximo el próximo cómic que saquemos ya no será un manga le tendremos que llamar novela gráfica solo para poder venderla mejor en Estados Unidos pero ya sabemos lo que hace falta así que sí hace pues año y medio o casi dos años nos pusimos en contacto de nuevo con Víctor Santos a Víctor le gusta mucho lo que es el universo de Infinity porque caja mucho con su visión de los mundos narrativos el tipo de historias que a él le gusta hacer pues serie negra espionaje un trasfondo adulto donde no se vea con mucha corta pisa meterte más a lo mejor un poco más duros y bueno con nosotros le dimos libertad creativa a ese nivel en plan mira nosotros simplemente te decimos este es el universo en el que te puedes mover hay estas reglas que son únicamente las que tienes que respetar pero dentro de esto puedes hacer un poco lo que quieras Víctor al principio tenía un poquito de miedo porque decía claro trabajar por una franquicia siempre te imaginas en plan pues no van a obligar que los personajes sean de esta manera héroes súper musculados que funcionen en blancos y negros nosotros decimos no, no, no no te preocupes tú planteanos las historias nosotros nos decimos que puede estar pasando un poco el límite de lo que decir bueno estas cosas en Infinity por determinadas circunstancias de trasfondo no podrían ocurrir pero bueno entonces Víctor pues terminó Outreach bastante satisfecho y muy contento con las sensaciones que había tenido de trabajo y estaba dispuesto a ello ¿qué ocurre? por desgracia como ya dije Kenny no estaba disponible ahora Kenny está trabajando mucho con editoriales francesas y los franceses pues cuando pillan un autor como Kenny que evidentemente es un genio pues lo exprimen al máximo con lo que le están le estuvieron metiendo así bastante trabajo ahora Kenny tiene proyectos en Japón también uno de sus grandes sueños poder trabajar al fin y al cabo cualquier artista manga le encantaría trabajar en la meca del manga y entonces ahora mismo Kenny está ocupado no podía afrontar este proyecto pero ya nos puso en contacto con otro autor Agustín Graham Nakamura que curiosamente es un autor aunque él es argentino tiene ascendencia japonesa y se ha formado en Japón en escuela de manga tiene un estilo bastante manga clásico con lo que ahora mismo pues lo que tenemos curiosamente es vamos a sacar un nuevo cómic ya no será un manga le llamaremos novela gráfica con un autor y un estilo de un manga mucho más clásico que cuando salió Infinity Outrage con un autor que era de una estética un poquito más separada de lo que viene a ser la estética manga habitual y nos vamos con esta situación tan divertida porque al fin y al cabo tampoco es algo tan relevante el tema de formato lo importante es la historia contar me decías Outrage 2 no me temo que no queríamos refrescar un poquito la historia de Outrage queda bastante aunque tiene un final abierto que podríamos volver podríamos volver a esos personajes pero pero nos apetecía seguir explorando el universo Infinity y ver otras ver otras vertientes que Outrage los personajes de Outrage a lo mejor no nos permitían entrar en ellas y entonces nos hemos planteado una historia distinta los personajes son distintos aunque contamos con Víctor Altimon de lo que viene a ser guión y argumento así que no hay no hay ningún problema en suponer que sigue siendo igualmente una historia perfectamente ambientada en el universo Infinity que nos va a dar una visión completamente distinta y nada ¿para cuándo? pues para veranito la intención es la intención es poder sacarlo en Gencom este año en verano y ahí estamos ahora mismo pues estamos revisando la maqueta en inglés y en un par de semanitas ya está ya se va para ya se va para para eso no queda nada te lo digo ya no 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 queda nada no no cierto cierto es que estamos ya estamos ya ahí o sea ya casi lo podemos ya casi lo podemos catar aunque nosotros lo estamos revisando ahora en PDF pero yo lo siento mucho para mí la lectura mejor en papel lo lamento por la huella de carbono que genera pero yo disfruto yo disfruto leyendo en papel y nada estamos ya ansiosos porque dentro de poco pues ya lo podremos volver a releer releer en papel y bueno lo que ya os dije una historia completamente diferente una aproximación también distinta al universo infinity y desde mi punto de vista se profundiza más en algunos temas que son más propios del universo infinity pero que igualmente y yo creo que quizás aquí gracias al bagaje que ya tiene que ya tiene Víctor después de haber hecho otra obra es incluso más accesible para un profano de infinity esta historia que en principio está mucho más entroncada con los grandes temas de infinity como vienen a ser las petacas las copias las copias de personas la sepsitorización que puede hacer la IE sobre las dudas sobre dudas de identidad y también un poco la política de comunicación que tienen las grandes potencias respecto a al gran público de cómo qué es lo que contamos y qué es lo que queremos que la gente sepa y sobre todo qué es lo que no queremos y vamos a intentar por cualquier medio que la gente que la gente no sepa que es también unos grandes temas que le apasionan a Víctor cómo nos mienten las grandes organizaciones gubernamentales en este caso Ale no por favor confía en Ale no confío lo siento mucho pero no confío en ellos en fin pues es muy buena notición y la verdad es que queda nada para verano y para esta novela que estaremos atentos y bueno en la medida de lo posible yo mismo la reseñaré porque ya lo hice con Outrage así que no creo que haya ningún problema tan pronto tengamos una copia te la mandamos seguro porque además es que nos hemos quedado súper contentos con este cómic la verdad es una sensación es que a ver yo me había leído yo estuve trabajando codo con codo con Víctor en lo que es la parte del argumento pues para más que nada para que estuviera cómodo y viera qué era lo que podía llegar a desarrollar y qué ideas podía jugar con el guión luego pues le revisamos todo el guión para ver si podía haber alguna incoherencia con el universo Infinity estuvimos viendo las pruebas de imagen revisamos las primeras pruebas de maqueta pero ahora que luego pudimos leer ya con toda la maqueta montada ya los lápices definitivos ya con las tramas de grises metidas y la tinta lo que viene a ser ya lo que vais a ver impreso ha sido una sensación fantástica la verdad es en plan vaya o sea que lo había leído pero no recordaba lo mucho que me gustaba lo siento si parezco muy entusiasmado pero es que realmente nos hemos quedado muy contentos con esta obra hombre es que si tú eres la primera persona que tiene que estar entusiasmado si no te entusiasmo a ti es muy difícil que me entusiasme a mí lo tengo clarísimo bueno ahí es donde se nota la vena friki de cada uno que es cuando dices en plan dios mío por fin por fin lo tengo en mis manos lo que siempre quise que era un cómic de infinito y cada vez que lo hacemos es en plan ya está ya está ya he hecho lo que tenía que hacer en esta vida una entidad me puso en el mundo para hacer algo y era esto ya se han cumplido todos mis objetivos en la vida pero ahora no porque ahora nos queda con ganas de sacar una tercera pero bueno vamos por paso a paso insisto que es una forma de ampliar el universo infinito y que para ciertos juegos llegados es que no sé cómo expresarlo a cierto volumen no sé si decir de jugadores de producto de trasfondo tal solo puedes tirar por el tema novela novela cómic es decir algo que te aporte más a los hechos que ya conoces lo que viene es sacar más libros de trasfondo pues siempre tienen que estar ligados a algo algún evento de juego o de regla entonces ahí tienes esa limitación tampoco puedes estar sacando mucho libro de trasfondo con más reglas porque precisamente lo que queremos evitar es que Infinity se convierte en un monstruo de reglas completas entonces a ese nivel sí que nos vemos un poquito más limitados podemos desarrollar trasfondo gracias al ITS y las campañas narrativas pero siempre queda un poco la visión un poco más personal que te da un personaje dentro de una historia ya sea en cómico o en novela por eso es una de esas cosas que a nosotros sí nos interesa pero bueno tenemos nuestras limitaciones al respecto claro como bien has dicho bueno pues creo que ha sido un podcast largo creo que llevamos más de dos horas o acercándonos a las dos horas si queríamos hacerlo más cortito pero yo creo que ha sido interesante y creo que refleja muy bien todo lo que hemos hablado hasta ahora del mundo de Infinity de todo lo que esperamos del mundo de Infinity de todo lo que viene del mundo de Infinity y sobre todo de este nuevo juego que es Code One que como bien habéis dicho creo que sirve para dar un primer paso en un formato muy amigable ¿vale? a este mundo de Infinity gracias Gutiérr nada gracias gracias a ti Carlos y a todo el equipo del Corne Team por habernos permitido disfrutar de esta gran entrevista aquí en las almenas del Torreón de Guento y si no dime dime nada nada y eso muchas gracias porque ya os digo como habéis podido comprobar nos encanta que nos deis tiempo y margen para hablar de Infinity que es una de nuestras grandes pasiones lo siento por la extensión de la entrevista nada nada para nada y gracias Genlois también por estar aquí y sobre todo por las relaciones y las reglas hablarnos hablarnos del juego organizado y hablarnos de todo lo que está por venir nada muchísimas gracias a vosotros y es un placer y desde ahora soy más fan de Gondor que de Rohan no 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 quédate con Rohan también si aquí somos de todos bueno pues muchas gracias a todos los oyentes muchas gracias a todos los que han aguantado y nos vemos en otro programa y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa